Hace algunos meses, crecían los rumores de que Apple estaba empezando diálogos con los operadores de telefonía celular más grandes del mundo para que empezaran a prepararse para la llegada de sus dispositivos sin bandeja para SIM Pues bien, de acuerdo a Mac Rumors, los iPhone de 2022 no tendrán ranura para tarjeta SIM lo que significaría que el iPhone 13 llegaría sin la posibilidad de transferir el chip en físico Si, así como lo escuchan Si bien los conocedores de la materia apuntaban que esta modificación llegaría para los artefactos que se lanzarían en 2023 aparentemente la compañía estadounidense decidió adelantar sus planes y muchos se preguntan si los teléfonos iPhone no tendrán la posibilidad de insertar chips En físico, ¿Cómo funcionarían las líneas telefónicas? Pues bien, aparentemente estos iPhone incorporarían una SIM virtual que se activaría por medio de la conexión a una red Wi-Fi y de hecho la tecnología de los dispositivos iPhone más modernos tienen la configuración para adaptarse a esta tecnología por lo cual el cambio no sería tan sorpresivo Finalmente, la modificación traería varias ventajas y es que los dispositivos tendrían un mayor espacio en el interior del teléfono para otros componentes al eliminar la bandeja de entrada En fin, ¿Ustedes qué opinan al respecto? Háganlo saber en la caja de comentarios Da like, comenta, comparte y suscríbete para más informaciones ¡Nos vemos!